como hacer el antibacterial con sábila sean todos bienvenidos a disfunción eréctil les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información hola tenemos un vídeo bien interesante vamos a hacer un gel antibacterial de aloe vera recuerde el aloe vera la penca deben ser bien llena que ya tengan flores para que sea efectivos vamos para adentro estamos muy muertos vamos a preparar este gel antibacterial para las manos y así estamos de regreso en la casa como pueden observar esta penca de sábila o aloe vera la corte ahora mismo yo tengo preparada ya la el gel que vamos a usar está aquí una penca completa está en agua es muy importante todos los remedios como prepararlo así que lo que tenemos que hacer es corta esa punta y esa no se usa cortan la cota entre trozos le cortan las espinas por la orilla y con un cuchillo fino o una cuchara le sacan el gel yo se lo saco entero déjenme mostrarlo como está así limpiecita luego la ponemos en agua antes de pelarla la lavamos bien como están observando ahí que estamos ahora cómo vamos a preparar este gel antibacterial es importante yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de de manito limpia como lo llaman de antibacteriales para la mano los productos que usan son no puedo divulgar los términos pero no son tan agradables vamos a preparar un gel que su mano también le va a quedar bien suavecita va a estar bien limpia como tenemos constantemente que están lavando la mano ya saben cómo prepararla ahora el alcohol vamos a ver con también esa botella que ven ahí se le va a poner media botella de alcohol y vamos a licuar el gel de una penca de sábila si va a ser dos pencas de sábila es de acuerdo a la cantidad le echa la botella de alcohol completa puede ser usted sabe que el alcohol es desinfectante eso es absolutamente importante para este remedio vamos a licuarlo de inmediato vamos a poner primeramente el gel en el vaso de la licuadora ahora lo que vamos a hacer ese gel se se bate completamente primero le vamos a dar un poco le vamos a dar unos 10 segundos antes de ponerle el alcohol lo vamos a licuar a velocidad media listo ahora vamos a ponerle el alcohol ahora vamos a poner a ponerle aquí ahora sí lo vamos a agregar ahí está la media botella vamos a darle vamos a darle tres segundos ahora con el alcohol listo ahora lo que vamos a hacer lo vamos a envasar vamos a mirar cómo se ve miren es un gel óptimo recuerden deben taparlo yo voy a usar un franco de que había un manito limpio ok debe estar bien tapado y lo puede durar por más de un mes así que vamos a envasarlo ahora ok lo que va a hacer voy a usar un pequeño embudo para echado sea más fácil ahora como pueden ver este pote es grande este pero si miren esto lo que van a hacer esto es un vamos a hacer un poquito así eso le va a durar muchísimo lo ponemos como debemos tratar de eliminar los gérmenes que tenemos en la mano virus y toda esa cosa y listo este va a secar pero esto va a ayudar también a la suavidad que la piel va a estar suave va a estar más limpia y va a la vas a las cualquier tipo de virus también hacerlo la muerta la va a remover así que es interesante fácil de hacer le hice un un sample un ejemplo doblan el producto si quieren hacer más así que si a te le pareció interesante esta información y no estás suscrito al canal suscríbase comparte este vídeo el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós mis amigos